Se ha reunido aquí con el propósito de analizar la situación creada con la suspensión de las elecciones municipales. Y en atención a lo discutido en esta reunión, se ha elaborado un documento que vamos a proceder a leer a ustedes para que lo transmitan al país. El Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de Acción Liberal, el Partido Demócrata Popular, la Unión Demócrata Cristiana, el Partido Liberal Reformista, el Movimiento Democrático Alternativo y el Partido Cívico Renovador y el Partido Revolucionario Independiente y otros sectores aliados denuncian ante la comunidad nacional e internacional que en el proceso electoral municipal convocado hoy, lo que ha ocurrido en la República Dominicana es un sabotaje. Ya habíamos advertido antes que diferentes sectores de la oposición han estado minando la reputación de la Junta Central Electoral y trabajando para desacreditar y hacer fracasar estas elecciones como así ha sido. Por tanto, lo que ha ocurrido hoy es un sabotaje y tenemos razones para creer que hay sectores internos de la Junta Central Electoral que han participado en él. Es necesario y urgente que se realice una investigación a fondo para saber cómo surgió esta situación y exigimos que se aplique a la mano criminal que está detrás de ella todo el peso de la ley por tratar de poner en jaque a nuestras instituciones y manipular la soberanía popular en nuestro país. Asimismo, entendemos que lo que corresponde por el bien del país y de nuestra estabilidad democrática es aplicar lo más rápido posible lo que establece el orden constitucional. La Junta Central Electoral ha dado demostración de falta de responsabilidad y de falta de autoridad con esta decisión. Ahora tiene la obligación de convocar nuevamente las elecciones a la mayor brevedad. En primer lugar, porque la Constitución establece que las elecciones deben ser separadas y las autoridades municipales tienen que tomar posesión constitucionalmente el próximo 24 de abril. Y en segundo lugar, porque de acuerdo a lo establecido en nuestra Ley Electoral 15-19, en caso de suspensión de las elecciones, éstas deben convocarse en un plazo no mayor de 30 días. El PLD y las fuerzas aliadas están dispuestos a participar en esos comicios, sea cual sea el método que se elija para el proceso de votación. Cabe señalar que después de conocer las informaciones compartidas por la Junta Central Electoral, surgen diferentes interrogantes para lo que nuestra ciudadanía merece respuesta. Una respuesta completa, clara y bien documentada. Consideramos que si se habían encontrado fallas técnicas en el procedimiento de voto electrónico desde anoche, debieron resolverse más allá de toda duda. Y si no podían resolverse, lo que correspondía era anunciar la suspensión de las elecciones electrónicas antes de la apertura de los centros. Por otra parte, estamos en desacuerdo con la decisión de la suspensión total, porque si el problema se circuncribe a los lugares con voto electrónico, entendemos que debió permitirse al resto de los municipios que estaban utilizando el voto manual continuar ejerciendo con normalidad su derecho al voto, como lo fue comunicado a la Junta Central Electoral por nuestro Secretario General. Y tenemos noticia de que Luis Abinader presionó al presidente de la Junta Central Electoral para que tomara esa decisión y de que éste se dio a esa presión. Porque hasta el momento de la suspensión, el PLD y las Fuerzas Aliadas estaban ganando en 126 de los 158 municipios y en 177 de 235 distritos municipales. Lamentamos, asimismo, que miles de ciudadanos y ciudadanas que salieron hoy a la calle a ejercer su derecho legítimo al voto se hayan visto privados de ese derecho. Como saben bien, todas las encuestas apuntaban al triunfo del PLD y aliados. Y lo cierto es que quien boicotea una elección no es nunca el que tiene perspectiva de triunfo. Al PLD y a las Fuerzas Aliadas le han arrebatado una victoria y no le quepa duda que no vamos a descansar hasta que queden expuestos claramente a la opinión pública y a la justicia los verdaderos responsables de esta situación, aquellos que apuestan por el caos y el desorden, aquellos que emplean como estrategia el cuanto peor mejor. La República Dominicana ha gozado durante años bajo la gobernanza del PLD de una democracia madura, con paz social y con prosperidad económica. Ese es nuestro legado más valioso. No le quepa duda que seguiremos siendo el garante de esa estabilidad y ese orden. Velaremos siempre porque se respete la ley, la voluntad del pueblo y el Estado de Derecho. Llamamos a nuestra militancia y al país a la calma y a la convivencia pacífica. Lo más importante en este momento es que cuanto antes se celebren esos comicios nuevamente y que quede establecida la voluntad popular que sin duda favorecerá nuevamente al PLD y sus fuerzas aliadas. Esa es la declaración del Comité Político de la Comunidad.